...a la directora general de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la señora Irina Bokova. Bienvenida, señora directora de la UNESCO, a nuestro país y al pleno de esta Asamblea Nacional. Gracias. Directora de la UNESCO. Se acerca ya al podio que se ha ubicado aquí en este lugar desde donde se desarrolla la sesión del pleno número 468. Vamos a escuchar a Irina Bokova, directora de la UNESCO. Excelentísimo señor José Serrano Delgado, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Ecuador. Señor, señoras y señores asamblistas presentes, señoras y señores, es un gran honor para mí estar aquí y recibir esta tan alta distinción que otorga la Asamblea Nacional de la República de Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel, ante el Pleno del Parlamento. Es muy significativo que esta ceremonia tenga lugar en una sesión especial del Pleno de la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil. En la especial circunstancia de la celebración, el 25 de julio, de la fundación de esta activa y central ciudad ecuatoriana, establecida con el merecido título de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil. Interpreto este reconocimiento como un símbolo de la fuerza de los lazos entre el Ecuador y la UNESCO y un símbolo de nuestros valores comunes. Estos valores fueron muy dignamente defendidos por la doctora Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer ecuatoriana que obtuvo un doctorado en medicina, primera mujer que votó en una elección democrática en América del Sur y primera que desempeñó cargos de elección popular en Ecuador. Doña Matilde Hidalgo es un claro ejemplo de que la educación es la mejor herramienta para trazar un futuro brillante. Tanto la educación como la comprensión mutua, la cooperación científica y la cooperación cultural, la salvaguardia del patrimonio cultural de la humanidad, son valores que fundamentan a la UNESCO. Hago propicia esta ocasión para felicitarle a usted, señor presidente, y a las y los distinguidos asamblistas por la histórica resolución del 19 de julio de este año, mediante la cual acogen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, como el marco programático de su función legislativa. fortaleciendo así el compromiso de trabajar por el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les felicito asimismo por la publicación y adopción de la Cartilla de Orientación para la Asamblea Nacional, Articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos y Constitución del Ecuador, y por la muy relevante creación del Grupo de Trabajo para la Eliminación de la Pobreza, en el marco del ODC Nº 1, que llama a poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, así como para monitorear el cumplimiento de todos los ODS. Por otra parte, señor Presidente, no puedo dejar de destacar que la construcción de la Agenda 2030 fue el proceso con más participación en la historia del Ecuador. Deseo de la misma forma felicitarlo por la intensa labor legislativa realizada en tan poco tiempo y los esfuerzos del Estado ecuatoriano en la construcción constructiva de una ley contra la violencia a la mujer y código orgánico de salud y que además tiene la ley de movilidad más avanzada del mundo. Vale mencionar que Ecuador fue el primer país de Latinoamérica y el tercero en el mundo en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1990, y ha firmado también sus tres protocolos facultativos. Finalmente, señor Presidente, me congratulo por la firma, el 12 de julio de 2017, del memorándum de entendimiento entre la Asamblea General, Asamblea Nacional y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, que incluye también a la UNESCO, con el propósito de articular la cooperación entre ambas instituciones e impulsar la Agenda del Desarrollo 2030. Ratifico la disposición de la UNESCO a brindar su apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno y su parlamento, en sus mandatos relacionados con la educación, las ciencias naturales y sociales, la cultura, la salvaguardia del patrimonio y la comunicación e información. Les aseguro que este honor significa un orgullo y también un estímulo para mi trabajo y para el trabajo de la UNESCO. Muchas gracias una vez más y le pido, señor Presidente, permiso después, más tarde, de retirarme por razones de mi agenda. Muchas gracias a todos. Gracias, señora Directora. En esta Comisión General se acaba de escuchar a Irina Bokova, directora de UNESCO, quien ha sido considerada por la Asamblea Nacional para entregarle un reconocimiento, en este caso, la condecoración doctora Matilde Hidalgo de Procel. La doctora Livia Rivas va a dar lectura al contenido del acuerdo legislativo correspondiente. En Ecuador, la señora Irina Bokova, directora general de UNESCO, motiva el reconocimiento de la comunidad a su labor representativa proyectada con amplia disposición de servicio y auténtica correspondencia con las demandas sociales, que su notable carrera política y diplomática se ha enfocado en una gestión competente y comprometida en cargos de responsabilidad ejecutiva y en el cumplimiento de delegaciones del gobierno de su natal Bulgaria, donde trasciende por su gran apertura y visión progresista en el tratamiento de temas de interés global en el contexto de propiciar el crecimiento integral de las poblaciones con énfasis en los colectivos más vulnerables. Que la Asamblea Nacional de Ecuador resalte el rol protagónico del Organismo Especializado de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la articulación de significativos procesos que inciden en el fortalecimiento del patrimonio natural, histórico y cultural que identifica a los pueblos del Orbe y en ejercicio de sus atribuciones, acuerda destacar el trabajo de la señora Irina Bokova, directora general de UNESCO, y agradecer su permanente interés para generar espacios y actividades conducentes a la ejecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible e Imperativa Misión que compromete a los parlamentos del mundo para profundizar en el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito social que será entregada junto al presente acuerdo legislativo en acto especial convocado para el efecto. Hasta ahí el texto, señor presidente. Por favor, le invitamos a pasar a la señora directora para la condecoración. Una vez que se ha dado lectura al texto del acuerdo legislativo, la doctora Livia Rivas, secretaria general de la Asamblea, ha solicitado a la primera vicepresidenta, la doctora Viviana Bonilla, para que sea ella quien entregue a Irina Bokova esta condecoración, la doctora Matilde Hidalgo de Procel. Irina Bokova, directora de UNESCO, en su intervención se refería en buenos términos a lo que ha sido la tarea cultural, social y ambiental que ha cumplido el Ecuador. Resaltó la aprobación por parte de la Asamblea de hace algunos días respecto de la Agenda 2030, así como el procesamiento que se ha hecho de varias leyes en el Parlamento Nacional, las mismas que se inscribe en los anhelos que por siempre ha caracterizado a los organismos internacionales que como la UNESCO promueve el desarrollo y el fortalecimiento precisamente del desarrollo sostenible. Concluye entonces esta parte de la sesión en comisión general. La directora de la UNESCO, Irina Bokova, recibe este reconocimiento del Parlamento ecuatoriano. Sí, ella solicitó ser recibida en comisión general para en lo posterior poder retirarse de esta sesión por motivos de su agenda, por eso se ha adelantado este punto dentro del orden del día, en lo que tiene que ver con la condecoración que se ha otorgado por parte de la Asamblea Nacional. Gracias. 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 Gracias.